En temas empresariales se anunció la modernización de la planta Prolaxa en Matagalpa con la que se busca posicionar a Nicaragua como un polo exportador en la región. Veamos mayores detalles de esta noticia. Son 5 millones de dólares los que Nestlé invertirá en los próximos dos años para modernizar y aumentar la capacidad de uno de sus polos de exportación y producción. Se trata de la planta de leche Prolaxa en Matagalpa. Con esta importante inversión suman ya 11 millones de dólares los que esta importante multinacional ha invertido en Nicaragua en los últimos cuatro años. Estamos buscando la modernización de todo el sector lácteo para poderlo llevar a un nivel superior. Estamos buscando obviamente aumentar el nivel de capacidad de leche. Para que tengas una idea, en los últimos dos, tres años hemos aumentado el 70% de la compra de leche y la idea es llevarlo básicamente el próximo año a 40 millones de litros. Hoy en día estamos en 34 millones de litros. Entonces sí es un esfuerzo importante. Hoy por hoy, el 20% de las exportaciones de lácteos de Nicaragua son de Nestlé. Con la inyección de este importante capital en la planta de Prolaxa, la multinacional suiza introducirá una nueva línea de quesos y la producción de leche Nido Forti Crece. Estamos contemplando nuevas líneas de producción. Para que tengan una idea, la Nido que normalmente ustedes conocen, que se vende en la actualidad en el mercado, venimos con un RIVAM completo, una innovación fantástica en donde va a ser Nido Forti Crece con vitaminas, una serie de vitaminas espectaculares. Ese producto se va a producir aquí para venta local y para exportar. Y también tenemos una nueva línea, que esa es de verdad una de las sorpresas en donde me puedo sentir supremamente orgulloso, es que vamos a producir queso tipo americano para mandar a Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Paralelo a la inversión, la compañía también impulsa una iniciativa de apoyo a la cadena de valor del sector a través del Plan de Fomento Lechero, que ha beneficiado con financiamiento y capacitación técnica a más de 1.600 productores de leche en varias fincas piloto del norte del país. En este momento nos hemos enfocado mucho en dos grandes temas. Uno es el tema de la calidad, o sea, ayudar a nuestros productores a que tengan algunas herramientas. De hecho, en algunos casos, en varios, les hemos suministrado algunos equipos para que ellos puedan hacer mediciones. Es un elemento para nosotros principal desde el punto de vista de la parte de hacer a Nicaragua competitiva para poder exportar leche al resto de los países. Hay otros programas, o sea, nuestro programa de fomento lechero tiene aproximadamente siete dimensiones. Las otras dimensiones, este año no hemos trabajado mucho, pero estamos pensando que el próximo año que ya tengamos un poco más de movilidad, poder trabajar en eso, que está enfocado mucho al tema de emperiorismo. ¿Cómo enseñarle a nuestros productores a que vean su finca como una empresa? Actualmente Nestlé, a través de la planta Prolaxa, genera 300 empleos directos y con la reciente inversión para su modernización, proyecta alcanzar los 10.000 empleos indirectos. Con el plan de fomento lechero, Nestlé ha logrado aumentar la compra de leche hasta en un 70%. Cualquíria Chavarría, Voz TV.